Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando los Simpsons Springfield y se nos viene encima el super evento, los juegos de Springfield, vamos a disfrutarlo Papá, ¿te acuerdas de los puntos de felicidad que conseguiste después de que la aerolínea te enviara por accidente como equipaje de gran tamaño? Fue la risa, pero usé polo para ir a los juegos de río, porfa ¿Río en Brasil? No gracias hija, ya me secuestraron allí y después por si no fuera poco no les hizo nada de gracia y a mi menos, celebremos nuestro propio evento no oficial en Springfield, ¿qué te parece? Bueno, normalmente estoy a favor de las cosas oficiales, pero tu idea podría ayudar mucho a la ciudad, ¿claro? Además, los sobornos estarán en una divisa mucho más favorable, jejeje y me da la visión juegos propios 1, hacer que Lisa recoja firmas para los juegos de Springfield espero que sea poco tiempo, 6 segundos, fantástico a ver a dónde va, Luis hace un pequeño lío pues a su casa no, supongo que el ayuntamiento quizás tira hacia arriba si va a ser al ayuntamiento pues venga, claro, cuando hay que coger firmas, el ayuntamiento es lo normal pues sí, segundito que voy a esperar a que Lisa me dé el ok, ahí está los juegos de Springfield en Springfield ya hemos sido la sede de la taza mundial de fútbol y de la secuencia global de béisbol así que no veo por qué no, jeje, esto es pasta no nos olvidemos del popular tour de Springfield con la leyenda del trícico Lance Westwise lo he dicho bien, ¿no? misión completa, juegos propios 1, recibo la recompensa y nuevamente Lisa con una misioncilla los juegos de Springfield no puedo tomar una decisión de tal envergadura sin consultar a mi grupo de asesores arbitrarios de confianza vamos chicos como zar de los negocios y la corrupción creo que los juegos estimularán el mercado de valores el mercado negro y posiblemente el mercado de frutas y verduras locales estoy de acuerdo a tope, cuanto más turistas haya más bolsillos habrá para robar me voy a forrar llegada masiva de extranjeros por fin tendré la oportunidad de utilizar el equipo antidisturbios que adquirimos es de la línea brutalidad necesaria de Kevland Game el gabinete ha hablado, que empiecen los juegos pues parece ser que va a haber unos juegos propios dos, hacer que serpiente planee estafas a los turistas hacer que vigo un canal de asistencia policial y hacer que Queen Bee anuncie los juegos de Springfield por serpiente son seis segunditos seguramente también vaya al ayuntamiento va a hacer planes de la leche por supuesto voy a robar todo lo que se me ponga por delante también vigo un planear la asistencia policial claro que sí, la policía de Springfield tiene que poner en práctica las enseñanzas del invierno y dar palizas vientas ¡pola! eso suena bien hacer que Queen Bee anuncie los juegos de Springfield también seis segundos y este tiene que ir... al Ayuntamiento también espero que en estos juegos también se evalúe El tamaño del bikini de las participantes Y así le otorgaré también el Miss Juegos de Springfield Usted güey me siempre pensando en lo mismo Y sabe que está casado, ¿no? Sí, pero por poco tiempo ya lo sabes Bueno, pues que sepas que llevo veintitantas temporadas viendo Springfield Y siempre estás casado Me llena de orgullo anunciar que Springfield ha sido elegida Por una junta compuesta por mí mismo para celebrar los Juegos de Springfield ¡Que se hagan! Y como ocurren todos los eventos, galas y revueltas que afectan a toda la ciudad Lisa, nuestra niña de ocho años más precoz será quien organice todo Y yo, no Pero yo me llenaré los bolsillos ¿Cómo? Pero se acabó de terminar la organización del torneo de cabreos de marzo ¡Moyo! ¿Por qué no te limitas a copiar los planes que se hicieron en 1999 cuando casi celebramos los Juegos de Springfield, Lisa? ¡Es lo que hago con todos mis deberes! Y si necesitas una mascota utiliza a Muellin El muelle de Springfield le vendría bien el dinero Sobre todo después de perder el patrocinio de una marca de colchones Y misión completa, Juegos Propios 2, recibo la recompensa Y se lanzan los juegos de Springfield Únete a los ciudadanos de Springfield mientras organizan sus propios juegos de Springfield ¿Quién se llevará el oro a casa en este estenuante de Odeclatlón? Recoger lazos de participación y piños de juegos de Springfield Pues es lo que voy a hacer Nadie quiere ayudarme pero no puedo organizar los juegos de Springfield yo sola No es como producir mi espectáculo de una sola mujer Hecho sin saxofón Que todo el mundo ayude a mi hijita O os obligaré a jugar al Tokabol otra vez No, por Dios Mis recuerdos de Tokabol son peores que los de Vietnam Cederé al gimnasio del colegio para entrenar y los eventos Ya era hora de que hubiera más gente que pudiera ir al colegio durante el verano Aparte de los niños que suspenden Ahora solo necesitamos sugerencias para los eventos Por ahora solo he recibido una que solicita el Tokabol Y 102 que pide cualquier cosa menos el Tokabol Pues así comienzan los juegos de Springfield Mira, mira, mira La decoración O del caldero de los juegos de Springfield Más decoraciones Una animación, un edificio y otro edificio Pues tres decoraciones Una animación y dos edificios Es lo que se nos viene encima Las misiones están disponibles hasta el 16 de agosto Aprovechalas Me pongo con ello Hay que divertirse Y lo vamos a hacer de lo lindo En estos juegos de Springfield Pues de momento nada más Espero que te haya gustado el vídeo Y no te pierdas la serie Porque lo voy a intentar conseguir todo Así que seguimos jugando e investigando Los Simpsons con el super evento Los juegos de Springfield Hasta luego ¡Los Yes! ¡Es lo que se nos viene acá! ¡Los jóvenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Ponemos un poquito ¡Suscríbete al canal! anta ¡Nada de beat ¡Nada de beat Una de beat Dice aaaa ¡Señor ¡ miejsc erstres! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.